Laboran por más de 10 horas en esta planta donde serán instalados los nuevos motores. Hasta el momento han arribado a la provincia 14 de los 20, que permitirán recuperar los 84 megawatts que aporta la mayor central de grupos electrógenos del país. Esto es parte del programa de recuperación de la energía que tenemos para fin de año minimizar los molestos apagones. Esto es un emplazamiento de 40 motores que su capacidad es 2.1 megawatts. En estos momentos estamos instalando 12 motores que llegaron remanufacturados y que pretendemos que en un tiempo récord, estamos hablando de una semana o un poquito, ponerlos en funcionamiento. Este es el primer reemplazo que se hace desde la puesta en marcha en el año 2018. Ahora nos encontramos en un proceso de montaje de 20 grupos que ya están llegando a la planta. En este momento nos encontramos con el montaje de 7 grupos y estamos para terminar hoy, hoy viernes, con 5 motores puestos en el contenedor. Hasta este emplazamiento ubicado en áreas de la refinería de Cienfuegos, han llegado brigadas de apoyo provenientes de varias provincias que colaboran para agilizar las tareas pendientes. Es así que el cronograma avanza según lo planificado y cuenta con la participación de trabajadores experimentados. Como es una tarea inusual que prácticamente constituye la reparación capital de Geisel en el año completo, se ha fortalecido el trabajo en la UB con 4 brigadas externas más 3 propias de la UB de Cienfuegos, lo cual permite trabajar paralelamente en 7 frentes de trabajo. En cada montaje siempre es contratiempo y son cosas elementales del montaje, pero realmente lo que hemos necesitado para trabajar está aquí en la planta. Es buena atención desde el punto de vista administrativo y muy bien en los pedazos, por cierto, y el trabajo ha sido muy satisfactorio. Hasta ahora ha fluido todo, las tareas han ido bien, estamos alineando hoy, estamos terminando el 24, el 25 y el 26 mañana, porque esto es un proceso que se montan los calzos de goma y hay que esperar 24 horas para poder alinear los grupos, pues ellos ceden y si tú se alineas y después al otro día ellos varían, el alineamiento no sirve, entonces hay que dejarlo 24 horas reposando. Nosotros venimos acá con una brigada compuesta por tres compañeros de experiencia, nosotros tenemos un motor igual que esto allá en Cabaiguan, y bueno, nos pidieron el apoyo, la ayuda. Estamos aquí de conjunto con tres compañeros del taller de motores en La Habana, trabajando a tiempo completo aquí en lo que sea necesario. Ya montamos el motor 29, estamos en el motor 21, para lograr montar estos 12 motores en la primera etapa y poder concluir los trabajos realizados en el tiempo y forma. La empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos a nivel nacional aporta actualmente un promedio de 452 megawatts y con los nuevos motores la cifra se pretende alcance los 480 o 500. Aliena Armas Enríquez, Notisur.